¡Qué ricas son las papas! Las nuevas en aumento por culpa de la crisis Pero tiene raíces en la guerra de ira El peso de caída, la bolsa de su peor día Pero quiero comer papas y gozar conmuevete ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de picante ¡Qué buenas son las papas! Y después de trabajar ¡Qué ricas son las papas! ¡Qué ricas son las papas! ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate ¡Qué buenas son las papas! Y después de trabajar Y las nuevas en aumento por culpa de la crisis Pero tiene raíces en la guerra de ira El peso de caída, la bolsa de su peor día Pero quiero comer papas y gozar conmuevete ¡Qué ricas son las papas! ¡Qué ricas son las papas! ¡Con un poco, poco, poco de tomate! ¡Qué ricas son las papas! ¡Con un poco, poco, poco de picante! ¡Qué buenas son las papas! Y después de trabajar ¡Qué buenas son las papas! Y después de trabajar Gracias.